Hola a todos, hoy les voy a mostrar que, como crear mi personaje, el perro trasero en la primera página 8, el perro del frente en la primera página, mis ojos en la primera página, mis pupilas también y las cejas. La boca en la página 1, mi remera en la página 3, mi chaqueta en la página 3, mis mangas en la página 1, mi cinturón en la página 2, mi otro en la página 3, mi bufanda en la primera página, incluyendo la bandita que tengo aquí en la cara, mi pantalón en la página 1 y la página de los zapatos en la 4. Mi venda de la página 1, 1 y la otra 1 y eso fue todo. Espero que les haya gustado y que les sirva.